Hay siete mujeres en el mundo para cada hombre Para esta noche para Pejia les coge una Ella quiere más, yo le doy más Uñequita linda, ven pa' acá Si tú no vienes, yo voy pa' allá Ella quiere que la pasuda Ella quiere Voy a la de Ay mamacita, te cuento que tú me motivas Y que al mirarte no puedo tragar saliva Porque con todo eso mami que usted tiene Yo quiero conquistarla porque sé que me conviene Es que ella tiene algo sensual que me inmotiza Que sin quererlo todo me lo paraliza Vete mamita que te quiero con placer Disfrutando plenamente de lo que quieras Así rato que te noto curiosa Parece que estás buscando que yo Y que te dé de lo mío Que te quita el frío, bebé Tengo una idea completa Enloqueza la cabeza Yo tengo la receta Y que al marcará, Que el barca te lo hace como yo Te curaré Con mi plazo yo te abandré En la noche no te soltaré Esta vez puede ser ignojo Tengo el otro y yo Y tú me curaré Con mi plazo yo te abandré En la noche no te soltaré Esta vez puede ser ignojo Tengo el otro y yo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!